En esta oportunidad el libro recomendado de la semana se titula Obra Poética del autor y escritor colombiano Héctor Rojas Heraso que durante años fue amigo y compañero de oficio del escritor Gabriel García Márquez en este país Este autor en su libro Obra Poética resalta más de 70 poemas enmarcados a temáticas de historias Es un poeta que conocí durante la maestría gracias a las recomendaciones del maestro Juan Manuel Roca Es un poeta que tiene, como te venía diciendo, este diálogo que no alcanza a ser intimista porque provenga de un solo autor, sino que es como el diálogo de la humanidad con el estado como se encuentra, el estado de su ser Gustavo Andrés Valdés invita a la comunidad de Barranca Bermeja en especial a los jóvenes que buscan adquirir nuevos conocimientos por medio de la poesía y las estructuras del lenguaje con el que cuenta la obra del escritor colombiano Héctor Rojas Heraso Yo creo que el producto de esta poesía es como una respuesta o un intento de respuesta con uno mismo porque no hay nadie que responda, sino no viene una voz del cielo diciendo no es tal cosa, tal otra, usted vino a esto y a esto, no entonces uno mismo tiene que proporcionar esas respuestas y yo creo que a eso apunta la poesía de Rojas Heraso Para este filósofo barranqueño es una forma de rescatar nuevos conocimientos y buscar soluciones para el diario a vivir de las personas que quieren conocer de la sociedad con el fin de resolver preguntas y dar respuestas a los sucesos o temáticas que muchos no saben